Mañana Muriel y Juan David están tocando el cielo con las manos. ¿Cómo te sientes? Como nunca me había sentido. Mientras Rosario vive un infierno. ¡Me dices ahora mismo, Muriel! ¿Cuál es el nombre de ese tipo? ¡O te largas de esta casa! Prepárate para ver a Juan como nunca lo has visto. ¿Por qué te quedaste a dormir anoche en la habitación del abuelo? ¿Tienes algún problema con eso, no? Pasión de Gavilanes. Mañana, 10-9 Centro.